Hola a nuestros amigos de Lima Hola a nuestros amigos de Sao Paulo Hola a nuestros amigos de Sao Paulo Hola a nuestros amigos en Ciudad de México Hola a los de Francia, les enviamos un abrazote y un enorme beso desde aquí en México Saludos al Barcelona, la luna de Francia Saludos a Barcelona en la isla de Canaria Adorno, los de Maribel, los de Francia, venimos un besito Saludos Hola a nuestros amigos, a miro a todos Yo soy Chris Y me abrazio a todos juntos en Inistancia El señor El Balenbauch, con un amado final y a todos Y ahora les grüens un aplauso con un aplauso arriba La besta banda del mundo ¡Colnet! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!